Le pasó a un grillo en un sorsal Le pasó a un gallito en un corral Le pasó a una vaca cuando pastaba A nosotros nos llega la inesperada Y a fuerza de vivir aprendí Tantas cosas nuevas comencé Pero hay una que no llegas a aprender Esa cosa es imposible de entender Y esa cosa sencillamente se llama amor Es algo que no entiende de temporadas Es algo que puedes encontrar en cada sitio Es algo que te llega de forma inesperada Es algo que te llega de forma muy inesperada Le pasó a un grillo en un sorsal Le pasó a un gallito en el corral Le pasó a una vaca cuando pastaba A nosotros nos llega a la inesperada A nosotros nos llega, sí A la inesperada Las historias de amor no se acaban Cada persona tiene la suya Algunas duran sin que se destruyan Cada uno guarda en secreto la suya Pasa cada día en miles de sitios En un autobús, tranvía o el metro Pasa cuando llevas tu vida calmada Ves que hay compañía ahora en tu almohada Le pasó a un grillo en un sorsal Le pasó a un gallito en el corral Le pasó a una vaca cuando pastaba A nosotros nos llega A la inesperada